Ok, a ver, Mariloli, ¿verdad? Párate y nos dice de dónde, dónde, a ver, ¿quieres llegar hasta aquí o...? A ver si puedes. Siempre hacemos esto, ¿verdad? ¿Dónde fueron? ¿Qué día vinieron? Que no te me vayas, no te me vayas. Bueno, mi nombre es Mariloli Madariaga. Es un placer estar aquí, sinceramente. Estar aquí entre tantos hermanos y hermanas que, bueno, por la misma causa. Mi hermano y yo vinimos en mayo 5 del 61. Y yo fui a Florida City y mi hermano lo llevaron para Matecumbe. Y después tuve la dicha de poder traerlo y regresarlo al lado mío. En la misma casa de Orozco. Y bueno, y aquí estamos compartiendo. Y de ahí salimos cuatro meses después para Albuquerque, New Mexico, donde estuvimos casi cerca de tres años hasta que llegaron mis padres. Y bueno, y es un placer, como les digo, estar aquí. Gracias. Gracias, Mariloli. Bienvenida. Bueno, hay alguien más, no quiero mirarlo, pero tengo alguien más. No.